¿Es cierto que hay algo que esté involucrado por drogas? ¿O que hay algo que esté involucrado en el tema de la asunto de las drogas? El día de ayer mandé una solicitud a la Procuraduría General de la República, junto con las constancias, para que revisen y atraigan el caso, puesto que después de las investigaciones se desprende que pudo haber participación de delincuencia organizada detrás de todo esto. Lo que es muy cierto y quiero dejarlo muy claro es que ha sido una decisión de la Procuraduría el hecho de que revisen, investiguen y resuelvan en condición. Nosotros hemos manejado y hemos dicho que queremos hacer las cosas bien transparentes en Jalisco y este tipo de circunstancias, aunque no tengan ningún carácter los abogados en las averiguaciones previas, porque no se han acreditado como coadyuvantes, que ustedes le han dado ese dote a ellos, no tienen ninguna constancia jurídica para que puedan presumir que son coadyuvantes. En las averiguaciones se desprende, en el camino de las mismas, pues que hay indicios que tiene que investigar la Procuraduría General de la República. Por ello es de que, sin dar más datos, por el sigilo de la investigación, la donamos a la Procuraduría General de la República para que concluyan las investigaciones. Digo, tomando en cuenta el sigilo, ¿qué indicios podrían ser estos o con qué tienen que ver? Esa es parte de cómo planean las circunstancias de los hechos, el posible móvil del problema que se suscitó. Esto y la gente que participó también, que posiblemente haya un involucramiento con delincuencia organizada, independientemente de las personas que participaron. ¿Con eso ya podría acabarse tanto los cuestionamientos desde que inició todo lo del proceso de la investigación y desde que lo tiene la Procuraduría? Los cuestionamientos han sido porque no se les ha informado las investigaciones, obviamente no las vamos a estar publicando, porque lo poquito que tienen lo sacan a los medios y obviamente eso es un instrumento que les puede servir para defensa de quienes en un momento acometieron los ilícitos. Por ello, es de que nos hemos cerrado y si hay la necesidad de hacerlo, lo hemos hecho por los canales adecuados. No hemos entrado al juego de los dimes indiretes. Nosotros dijimos que en cuanto concluyera la investigación o en cuanto hubiera algo novedo, actuaríamos en consecuencia. La actuación de nosotros es turnarla a la autoridad federal para que la analice y no por gestiones, porque si no tiene carácter, ¿cómo van a darles ese carácter si no está justificado legalmente? Una vez que está en la Procuraduría, que lo analicen y si determinan la traer el asunto, pues para nosotros va a ser lo más conveniente porque independientemente de todo, creo que merece justicia los familiares de los afectados. Gracias.